Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo invito a que juntos conozcamos las noticias más importantes generadas en las últimas horas, por supuesto, en el Corte Informativo. Cinco menores afectados por reacción a vacunas en Simojovel fueron dados de alta del hospital Dr. Gilberto Gómez Maza y permanecerán en observación médica. El IMSS resguardó de manera preventiva todos los frascos de lote de vacunas de hepatitis B aplicados a niños en Simojovel para ser analizados por personal de la COFEPRIS y Secretaría de Salud. Autoridades de Protección Civil extreman precauciones en costas de Chiapas ante el alertamiento de un nuevo mar de fondo en el Pacífico Mexicano. Este año en Chiapas se han mantenido a la baja el número de hectáreas afectadas por incendios forestales en zonas vulnerables, en comparación con el 2014. En información nacional, la interacción entre el Frente Frío Nº 50 y la entrada de humedad del Pacífico y Golfo de México provocará lluvias intensas en el país. En información internacional, al menos 42 muertos y más de mil heridos dejó como saldo un nuevo temblor de magnitud de 7.3 grados Richter en Nepal, tres semanas después del peor terremoto registrado en ese país en décadas. Y en Cultura, con una exposición fotográfica, iniciaron las actividades de la Jornada Estatal contra la Fobia a la Diversidad Sexual en Chiapas. Síguenos a través de las diversas redes sociales en Twitter, arroba 10 noticias, en Facebook 10 noticias y en YouTube 10 noticias. Continúe disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!